Música Música Ahora gordito, ahora gordito Roso, zapata de la manita, zapata de la manita Esa, esa, esa Rico Código MX Suéltame Música Báilalo, báilalo, báilalo Eso, así, venga, venga, venga Vamos, vamos, vamos bailando Música 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 ¡Adiós! Saluditos. 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 A ver, arriba las mujeres guapas de esta tarde. Hijo de chingada. Ya, nos calgó la chingada de gran de tierra. Arriba los hombres fieles. Eso sí, eso sí, mi diario, muchachos. Gracias, de verdad, todos los hombres fieles, mis amigos, de verdad. Muchachos, de verdad, que nosotros somos fieles, trabajadores, responsables. Los que vamos los domingos a pisa, sí o no, muchachos. Claro que sí, nomás que este domingo no los vi el pasado donde andaban, cabrones. Bien, ¿qué nos da ahí jurándose a todos ustedes? Con un cariño, de verdad, el mismo cariño de siempre, pero nos caracteriza saludando. Somos sus amigos. Aquí estamos echando un poquito de relajo, esperando que no fienten a nadie. Así somos desmadrosos, de verdad. Así somos encotorreados. Queremos que se la pase, que lo mejor, que se diviertan, que vayan, que gocen, que se rían, que lloren. Si quieren llorar, rían, si quieren provocar. Aquí ya se puede todo. Venimos a quitarnos ese estrés y esa tristeza que a veces en el trabajo se consigue. Pero aquí, en este momento de baile, de música, de divorción, de fiesta, de calabia, celebrando los 15 años de mi amigo Oliver Mendoza. Es un placer, papá, estar aquí con ustedes. Vamos a venir por acá, música bonita. Música para que usted siga bailando y silotando corpillitos. Ahora después, últimamente el cargo de la voz de mi amigo Gustavo, ahí en el bajo. Código Messi, siga avanzando. Eso se llama mi piquito, mi piquito de oro. Para los que quieran bailar, cortellito, pegadito y sabrosito. Dice, suena para ti. ¡Vamos! ¡Vamos! Dice, suena para ti. ¡Vamos! ¡Vamos! de sus amores ay viene mi piquito de oro ay viene mi piquito de oro mi piquito de oro mi piquito de oro ay viene mi piquito de oro ay viene a los amores ay viene mi piquito de oro ay viene mi piquito de oro mi piquito de oro así seguimos avanzando y vamos a llevar mi código código es x para toda mi gente presente saludando amigos hermanos de la música DJs allá para mi amigo Ponce que también anda por acá echándole ganas con todo como siempre mi copa Ponce para mi amigo el rey y máster de la música de las tornarezas ¿qué pasó? el tirín con mi copa tirín ¿ahora los tirín? ya te vi mi copa tirín eso tirín y vamos tirín mi copa tirín saluditos 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 mi gente hermosa el que toma cerveza corona si usted toma cerveza corona su vieja lo perdona si toma cerveza victoria seguramente se va a ir a la gloria si usted toma cerveza modelo usted se irá haciendo pero si toma cerveza dejate aguas porque con la tercera se vuelven ¿qué se vuelven? ya se la sabe tal vez ya se la sabe ¿quién es el que se pone el payate? ¿quién? ¿ese? ¿el de naranja? ya se están destapando ya se están destapando ahora le pongo muchachos saluditos a todos mis amigos de verdad saluditos 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 se va muriendo mi alma compadre écheme ahí la música se vaya perdiendo la fiesta saluditos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!